El Departamento de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Porque la ley de emergencia preveía la renegociación en abril de 2017 que se hizo, llegando a establecer el acta de acuerdo integral de renegociación de las licencias, una condición que preveía que ninguno de los accionistas de cada licencia demandará a la República Argentina en el CIADI. Y de hacerlo debían suspender sus reclamos hasta que terminara la revisión de la tarifa integral. Por eso, Metrogas, TGN, TGN y TGS en abril de 2017 no habían aún renegociado su respectiva licencia. En el caso de la revisión de la tarifa integral fuera aceptada por los accionistas de las empresas, se tenía que renunciar a cualquier reclamo comenzando o no en los tribunales arbitrales previstos. También para el caso que alguno de los accionistas, señor Presidente, hubiera iniciado las acciones de reclamo y tuviera un fallo favorable y hubiera cobrado dicho reclamo y tuviera un fallo que podía volver a cobrar, la empresa licenciataria debía indemnizar al Estado Nacional como lo hizo Camusi. En el caso de Metrogas, estaba British Gas, que tenía una demanda en el tribunal, un citral, y no desistió de ella. British Gas vendió su parte a YPF, pero se quedó en poder del juicio iniciado y ganado. En TGS, uno de sus accionistas, que es Total, demandó a la República Argentina en el CIADI, ganó su juicio y no renunció a su cobro. Lo mismo sucedió con CMS, accionista de TGS, que demandó y ganó a la Argentina su reclamo en el CIADI. Luego decidió vender sus acciones y el juicio a Blue Reich. Entre estos dos accionistas, le hicieron pagar a la República Argentina nada más y nada menos que cerca de 200 millones de dólares. En el TGS, estaba en su momento Enron y La Ponderosa como accionista de esa transportista y tuvieron un fallo favorable en el CIADI por 106 millones de dólares contra la Argentina. Por ello, es que ninguna de estas tres licenciatarias tuvo un acta de acuerdo integral de renegociación de sus licencias en abril del 17. Pero aún así, en abril del 17, el ENARGAS le resolvió dar provisoriamente el primer escalón de la revisión de tarifa integral, aún no teniendo acta de acuerdo integrales que lo fundamentara. El 28 de marzo de 2018, el Poder Ejecutivo emitió 102 decretos donde concedía las respectivas actas de acuerdo integral de renegociación de licencias para estas tres empresas. Por lo tanto, debiera analizarse si en los mencionados acuerdos de estas empresas, está salvado en su justa medida lo que la Argentina tuvo que pagar a los accionistas de estas empresas, ya que las demás licenciatarias hubieron suspendido sus demandas y o renunciado a sus fallos. Y estas son las partes ocultas y nunca respondidas por parte del Poder Ejecutivo. Por otro lado, y con respecto a las demandas licenciatarias de distribución, que sí tenían sus respectivos actas de acuerdos integrales de renegociación de sus licencias, en donde les correspondía sendas de revisión de tarifa integral, y que estaba pautado y pactado que tendrían que observarse ciertos parámetros explícitos y de reglas de arte y revisión de este tipo. El Enargas no ha cumplido con esas pautas y los apartamientos de hecho y de derecho que han tenido en las revisiones siempre han beneficiado injustamente y de forma irracional a las empresas en detrimento de los usuarios. Y voy a poner algunos puntos en consideración. El número uno, no se ha estipulado un claro régimen de tarifa social, señor Presidente, en los segmentos regulados para que no sea un obstáculo a la incorporación de clientes vulnerables ni a los que actualmente están en estado de vulnerabilidad económica, ni se han seguido pautas de las actas de acuerdo integrales firmadas, fundamentalmente las tasas de conexión, de reconexión. No hay régimen de tarifa social en definitiva. Número dos, en las actas de acuerdo se acordó un régimen de revisión semestral no automático de tarifas. El Enargas estableció una polinómica de revisión semestral que sólo se basa en evolución de índices, sin contemplar en dicha polinómica la evolución económica a los niveles de ingresos de los usuarios, lo que estamos pidiendo, y la evolución de los estados de resultados de las empresas, convirtiendo entonces esa polinómica en un ajuste aritmético automático, como ya implementó el Enargas en octubre del 2017. Número tres, si bien como se ha dicho las tarifas se verán revisadas semestralmente, el monto de inversión correspondiente a las obras contempladas en las tarifas, no está previsto que se los ajuste pari-pasu. Por lo tanto, la obligación de hacer obras, y si las mismas salieron un monto inferior a lo establecido, las empresas tenían la obligación de gastar en más obras. Esta obligación de gastar se diluía en el tiempo y ya no está previsto ajustar dichos montos de inversión pautado inicialmente que dieron lugar a la tarifa primaria. Y el número cuatro habla de la rentabilidad que se ha pautado por los costos de los activos e índices no fundamentados. Tomar de base los activos, señor Presidente, los gasoductos, las compresoras, las plantas reguladoras, es una manera encubierta de aumentar ficticiamente la tarifa, ya que ninguna de las empresas ha invertido ni pagado en sus licencias ese precio de reposición de los activos. Esto hace que si bien se informe que las respectivas resoluciones, que la rentabilidad son entre el 8 y el 9%, los estados y los cuadros de resultados de los balances iniciales arrojan algo totalmente diferente. Están hablando de rentabilidades de más de 400% en el año 2017 respecto al año 2015. No se revisaron los factores de carga de los usuarios residenciales que figuran en el comienzo de la licencia. Ellos establecen en las tarifas una distribución de los gastos proporcionalmente a la diferencia en los consumos picos de los consumos medios. El factor de carga que se utilizó inicialmente... Diputado, vamos cerrando. ...la tarifa de los usuarios residenciales. Recién le dio... Estoy cerrando con esto, señor Presidente. Se consideró, es la penúltima, se consideró deudas de default incurridas por las empresas, caso TGN, por las inversiones para la ampliación de gasoductos para la exportación, que al no pagar los usuarios de países vecinos por no contar con el gas de en boca de pozo, ahora son los usuarios de la República Argentina los que deben pagar esos incumplimientos de los usuarios extranjeros. Esto debe revisarse y puesto que no debería ser contemplado en las tarifas. Por último, señor Presidente, esto tiene relación con los amigos del poder. Central Puerto Sociedad Anónima es el principal grupo privado de generación eléctrica con cerca del 27% de la generación térmica a nivel nacional en la República Argentina. Controla además de termoeléctricas, hidroeléctricas y empresas de distribución de gas natural en las regiones de Cuyo y Centro y el titular es Nicolás Caputo. La ganancia neta del grupo mejoró un 32% durante el primer año de la gestión de Mauricio Macri. Se duplicó al 98% en el segundo. En relación al 2015, la ganancia fue del 160%. Termino, señor Presidente. En el área del gas, la ganancia neta total fue de 1.087 millones de pesos en el año 2017, o sea, mejoró 347% en un año. Estamos hablando del señor Caputo. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra. Gracias, señor diputado.